¡Qué bonito cuando te veo, ay! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito saber que estás aquí! ¡Punto a mí! ¡Qué bonito cuando me amas, ay! ¡Qué bonito cuando te callas! ¡Qué bonito pensar que estás aquí! ¡Punto a mí! ¡Qué bonito sería poder volar a tu lado, ponerme a cantar como siempre, confiamos los dos. ¡Ay! ¡Qué bonito cuando te callas! ¡Qué que me ama contigo siempre está! ¡Y que nunca de mí se apartará! ¡Qué bonito tu pelo suelo, ay! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito pensar que estás aquí! ¡Qué bonito cuando me amas, ay! ¡Gracias!